El 5 al 6 de marzo se estará llevando a cabo el 13º Seminario Internacional de Huracanes 2018 en donde participan directores de aeropuertos de otras partes del mundo, con la finalidad de que estén preparados para esta temporada y sepan cómo operar después de una contingencia natural. Héctor Navarrete Muñoz, director del Grupo Aeropuertuario del Sureste, señaló que se busca que los aeropuertos sean operativos después del paso de un huracán y sepan cómo funcionan los aeropuertos alternos. Dijo que durante este seminario se contará con la participación de especialistas, así como investigadores y gerentes de operaciones de otros países. Empezamos un poco antes porque ha habido mucho interés, como verán, del tema de los huracanes 2017, fue un año muy activo en este sentido. Y claro, lo que buscamos es cuál debe ser el comportamiento y la preparación de los aeropuertos en la época de huracanes. Tenemos aquí al director general del aeropuerto de Puerto Rico, que acaba de tener una experiencia con el huracán María en el año 2017 muy importante. Hoy, verdaderamente, todos los que van a hacer uso de la palabra serán gente con una experiencia fundamental que puede servir para orientar los trabajos de los aeropuertos. Vamos a tener a Alixón Ávila, que ya tiene 10 años viniendo, del NOA, que es el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Es muy importante para orientar los servicios de los huracanes. Indicó que este año se aplicará una nueva modalidad, pues todos los que participen en este curso se les irá informando de cómo viene la temporada de huracanes vía correo electrónico y WhatsApp. Destacó que el hecho de que se tenga un protocolo y medidas de prevención en los aeropuertos permite ahorrar millones de pesos y hacer más operativos extras terminales aéreas. Resaltó que desde hace 10 años que se han estado tomando diversas medidas en el aeropuerto de Mérida durante la temporada de huracanes, como es la tara de árboles, aseguramiento de aeronaves, cortinas ciclónicas, así como la instalación de plantas de energía. Hoy los viajes se programan con mucha anticipación, entonces no temer, decir, oye, en tal época hay huracanes, no, aquí podemos enfrentarlos y podemos hacerlo correctamente y podemos regresar a las personas, a sus lugares con eficiencia y con seguridad. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Urgina Vazelis, Notivision.